Doctor Fauci, desde el comienzo usted ha hablado de la equidad con las vacunas y obviamente tenemos un largo camino que recorrer. ¿Qué pasa? Hemos avanzado significativamente. Comenzamos con el tema de la equidad cuando los institutos nacionales de salud estaban involucrados en las fases clínicas para demostrar la seguridad y eficacia de la vacuna de Moderna, Pfizer, J&J. Queríamos asegurarnos que hubo una representación equitativa de las minorías en las pruebas clínicas para poder decir que la vacuna era segura y efectiva para múltiples grupos demográficos. Una vez que la vacuna recibe la autorización de uso de emergencia, destacamos que la aplicación de este proceso con las vacunas tenía que tener como consideración primordial la equidad. Y eso es lo que ha ocurrido con los centros comunitarios de vacunación, los centros federales, las farmacias, unidades móviles, todo esto orientado a garantizar la distribución equitativa a grupos minoritarios, esperamente a las comunidades negras y morenas. ¿Qué nos puede decir del desarrollo de vacunas y la distribución y qué hemos aprendido? Debemos aprender para la próxima pandemia, Dios no lo quiera. Bueno, como mencionábamos, uno comienza cuando hace las pruebas de las vacunas que tiene una representación demográfica equitativa en las pruebas, porque uno no quiere hacer las pruebas con un solo grupo demográfico. Siempre uno se preguntará si la vacuna es segura y efectiva. Superado eso, obviamente hay que tener una estructura donde se le da atención primordial a la equidad. Y aquí es donde el presidente Biden ha establecido como esencial en el programa de distribución de vacunas esta consideración. Y esto se hace estableciendo que la disponibilidad de las vacunas en centros de distribución, centros comunitarios y farmacias, todo esto se pone en contexto geográfico, accesible para los grupos minoritarios. Cuando se hace eso, realmente se están dando pasos importantes para la equidad de la distribución. Doctor Fauci, un miembro de nuestra audiencia en Denver pregunta, en cuanto a las nuevas guías sobre mascarillas, ¿teme que haya un repunte en los casos nuevos y hospitalizaciones? Primero que nada, es importante entender, Mike, qué es lo que dicen estas nuevas recomendaciones. Establecen que las personas vacunadas pueden sentirse seguras que no necesitan usar mascarillas cuando están en lugares cerrados o en exteriores. Eso no quiere decir que la gente no vacunada debe dejar de usar las mascarillas. Quienes no se han vacunado deben seguir usando mascarillas y deben vacunarse. Hay gente que lo está malinterpretando pensando que se está retirando la orden de usar mascarillas para todos. No, es una garantía para las personas vacunadas que pueden sentirse seguras si están en ambientes cerrados o en exteriores. Muy interesante, doctor Fauci, cuando usted dice que la gente lo está malinterpretando en base a la cobertura de sus observaciones y las noticias. Piensa que la gente que no se ha vacunado está malinterpretando esa guía. Creo que es posible y es lo que estamos viendo. Hay gente que está malinterpretando las recomendaciones, eso pasa todo el tiempo. No es culpa de nadie, a veces la gente lee rápidamente o no escucha completo. Dicen, ya no se necesitan las mascarillas. Eso no es lo que han dicho los CDC. Dicen que si la persona está vacunada, se puede sentir protegida en ambientes cerrados o en exteriores. No dice nada sobre la gente, que la gente no vacunada debe de usar mascarillas. Usted es un excelente comunicador. ¿Cómo se están corrigiendo esto? Bueno, pienso que con el tipo de conversaciones como esta que tenemos ahora, Mike, hay que enfatizar este punto una y otra vez. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la realidad de esa guía? Y esencialmente esperamos que, como una derivación de todo esto, la gente se dé cuenta por qué es conveniente, no solo por su salud, sino también por la de sus familiares y por su comunidad, el vacunarse. Una ventaja es que se pueden sentir seguros en cualquier lugar, prácticamente en exteriores o en lugares cerrados sin usar mascarillas. Doctor Fauci, ¿cuán pronto necesitaremos un refuerzo de la vacuna? No sabemos exactamente, Mike, pero pensamos que será en cuestión de un año. Sabemos que la eficacia de la vacuna es de por lo menos seis meses, quizá más, pero seguramente se va a requerir un refuerzo en el transcurso de un año. La durabilidad de la protección contra el coronavirus no es vitalicia, como con otras enfermedades, como el sanapión. ¿Cuán pronto podremos viajar en avión sin usar mascarillas? Ese es un tema complejo, complicado porque la gente vacunada fácilmente pudiera viajar en avión sin usar mascarillas porque tienen protección. El problema radica en que no tenemos pasaportes de vacunas, no podemos saber quién está vacunado o quién no, quién está infectado o no. Y el riesgo de poner en un ambiente confinado como el de un avión cuando no hay la opción de cambiarse de lugar. Si ese es el caso, no puede entender claramente por qué las aerolíneas, aunque respetan el hecho que la gente vacunada está protegida, no quieren propagación en las aerolíneas y por eso mantienen el requerimiento de usar mascarillas. Obviamente no será en el corto plazo, hablamos de meses, años. Yo espero que podamos vacunar a suficiente gente para que al menos en los vuelos nacionales sea cuestión de meses. Ahora bien, la mayoría de nuestra población la podemos vacunar en Estados Unidos, pero uno puede tener infecciones rampantes en otras partes del mundo, como vemos en la India, Sudáfrica o países suramericanos. Una pregunta de un lector de Axios, ¿ustedes, abuelo, si su familia tuviera un chico de 6 y de 4 años? ¿Los vacunarían cuando esté disponible la vacuna? Bueno, todavía no soy abuelo, ojalá pronto, todavía no, pero si lo fuera, yo diría que los chicos de 4 a 6 años probablemente se podrán vacunar para el final del año 2021 o como tarde en el primer trimestre del 2022. ¿Y usted lo recomendaría? Absolutamente. Si tuviera nietos, ciertamente recomendaría que se vacunaran. Doctor Fauci, ¿cuál es la pregunta más inteligente que le haya hecho un presidente? No sé si sea la más inteligente, pero cuando el presidente George W. Bush preguntó si podíamos hacer algo que fuera transformador para salvar las vidas de millones de personas en el sur de África que estaban afectadas por el VIH-Sida, él formuló una pregunta que lanzó el programa de asistencia presidencial que ha salvado casi 18 millones de vidas en el mundo. Ciertamente fue una pregunta muy pertinente del presidente George W. Bush. ¿Cómo es el estilo del presidente Biden cuando recibe información? Es muy serio. Tiene buen sentido del humor, es una persona muy cordial, pero cuando se trata del país y del riesgo del COVID-19 es muy serio. Quiere que todo se haga correctamente y quiere los hechos claros. Cuando uno está lidiando con él cara a cara, es la persona más seria. Doctor Fauci, ¿cómo se han comportado los medios noticiosos en despejar la desinformación? ¿Cómo han servido al país? Creo que en general los medios le han prestado un buen servicio al público. Creo que han presentado la información de manera bastante precisa. Hay algunos medios periféricos que propagan hechos alternativos, teorías conspirativas de negación de la realidad. Creo que hay que dividir los medios entre los medios clásicos y esos medios periféricos. Los medios tradicionales han hecho un excelente trabajo. Una pregunta rápida de la audiencia. Si una madre está vacunada y tiene un bebé, ¿el bebé tiene inmunidad al COVID? Si la madre se vacunó durante el embarazo o antes del embarazo, el bebé tendrá durante el embarazo a través de la placenta anticuerpos para el virus. Estaría protegido. Después del nacimiento, eso dura un par de meses. Pero si está siendo amamantado, probablemente la madre le pasará al bebé a través de la leche materna algunos anticuerpos. Así que hay una doble oportunidad. Primero, en el intercambio placentario durante el embarazo, que dura unos pocos meses después del nacimiento. Y lo que se mantiene con la alimentación con el pecho. Primero, ¿piensa usted en un futuro sin mascarillas? ¿Qué aventura culinaria ha tenido o espera tener con estas nuevas reglas? Bueno, no he ido a sentarme en un restaurante con mi esposa, cosa que nos gusta hacer de tanto. Estoy ansioso por eso. Tenemos unos cuantos restaurantes favoritos y tan pronto se alivien las restricciones, nos encantaría compartir una comida. ¿Cuán pronto? Espero que sea muy pronto. Ya estamos viendo cómo en los 50 estados se está registrando una baja en el número de infecciones. Espero que muy pronto, ciertamente para el 4 de julio, cuando el presidente ha dicho que espera que por lo menos 70% de la población haya recibido al menos una dosis de la vacuna. Ojalá para el verano podamos hacer esto regularmente. Y al despedirnos, ¿cuál sería su primera vacación sin mascarilla? Estoy tratando de reunirme con mis tres hijas, a dos de ellas no las he visto en bastante tiempo. Quisiera que nos reuniéramos si fuéramos a algún lugar por unos días, quizá la costa oriental. Gracias, doctor Fauci, gracias por servir el país y por sumarse a Axios. Gracias, doctor Fauci y gracias a Pharma. Ahora vamos a hablar con el presidente de Axios, Jim Benahad. Gracias y ahora me complace traerles una conversación con el presidente de Pharma. ¿Cómo estás, Steve? Un gusto estar aquí contigo. Bueno, recuerdo que hablamos en los primeros días del coronavirus sobre la posibilidad de tener una vacuna y te sentías optimista. Pero pensabas que tomaría más tiempo de lo que tomó fabricar una vacuna a gran escala y la distribución masiva. ¿Te sorprende la capacidad de la industria con lo que ha hecho? Bueno, yo he tenido un cauto optimismo desde el comienzo porque, como saben, durante la epidemia de SARS tomó dos años tener la primera vacuna potencial y llevarla a pruebas en seres humanos. Ciertamente es un logro excepcional de la industria. El desarrollo de una nueva clase de vacunas y terapias en menos de un año es un milagro. ¿Qué tiene que ocurrir en el proceso de investigación y desarrollo para que puedas decir esto está avanzando muy rápido? ¿Qué has aprendido? Creo que ha habido momentos de aprendizaje de cómo se puede trabajar más rápidamente. Lo primero es lo que hacemos. Tenemos una ventaja de 100 años. Si piensas, por ejemplo, en el desarrollo del randesivir en Gilead, décadas de experiencia con SARS, MERS, VIH, Pfizer y otras empresas trabajando con anticuerpos monoclonales. Así que estamos basándonos en conocimiento científico alcanzado tras décadas de investigación y aplicados a esta pandemia. También la inversión en nuevas tecnologías para decodificar el virus poco después que se detectaron los primeros casos en China. Y si uno ve las alianzas, lo que se ha hecho ha sido un ejercicio de adquisiciones. El gobierno anterior y este analizaron la situación y vieron la posibilidad de una alianza desde el comienzo para desarrollar pruebas clínicas con más celeridad, reducción de costos para empresas pequeñas como Moderna en las pruebas clínicas. Y el punto final, tenemos el mejor ecosistema de innovación en el mundo. Los mejores médicos, hospitales, acceso a capital. No sorprende que las empresas estadounidenses hayan estado a la vanguardia en el desarrollo de vacunas y terapias. ¿Y qué barreras persisten? Se está distribuyendo una vacuna a gran escala en Estados Unidos. Hay mucha gente en el mundo, en algunas zonas es más difícil. Pero, ¿cuáles son las principales barreras especialmente que se pueden eliminar? Desde el comienzo, la mayor barrera fue cómo agilizar el proceso de pruebas clínicas para que las compañías pudieran colaborar con el gobierno para determinar puntos de pruebas clínicas, para compartir información en tiempo real, cómo completar las pruebas clínicas, las empresas compartían información de resultados en tiempo real. Esas son algunas de las cosas en las primeras fases. Las pruebas clínicas se descentralizaron porque no se podía desplazar a los pacientes, así que pudimos usar enfoques descentralizados y usar herramientas digitales para medir el progreso de los pacientes y a mediados de la pandemia pudimos enfocarnos en la capacidad manufacturera para agilizar procesos. Por ejemplo, si uno piensa que los envases son un elemento colateral, pero la realidad es que hay solo unos pocos fabricantes y todos usan el mismo tipo de materia prima. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto para que esto no se convierta en un atolladero en el proceso? Y hoy nos concentramos en el recelo a vacunarse. Estamos llegando a las comunidades más inaccesibles. Estamos tratando de forjar confianza, enmendar errores del pasado y trabajar en asociación, en colaboración. Estamos trabajando con las cámaras de comercio. Tenemos una alianza con unas 200 organizaciones. También he encarado todo esto a combatir el recelo a recibir la vacuna. El tema del suministro para asegurarnos de vacunar a gente en todo el mundo. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se va a facilitar la pronta distribución de vacunas en el mundo, especialmente en las zonas más inaccesibles? Estamos profundamente comprometidos con el acceso global. Nuestra empresa tiene 275 socios manufactureros en el mundo. Estamos profundamente comprometidos con COVAX, el grupo organizado para servir como centro de acopio de donaciones privadas y de dosis de vacunas y, más que nada, trabajando con gobiernos para incrementar la oferta. Pensamos que habrá unos 12 mil millones de dosis para finales de este año. Esa es la buena noticia. Por otro lado, el gobierno Biden tomó una decisión sin precedentes de levantar las restricciones de propiedad intelectual y pensamos que esto va a socavar la respuesta global. No solamente va a disuadir a la gente de vacunarse, también puede ser contraproducente. Porque, por ejemplo, si yo te doy la receta de la vacuna, pero te toma tres años montar la cocina y no te doy los insumos, realmente esto no conduce a nada. No va a resultar en más vacunaciones. Lo que va a hacer es que va a integrar nuevos competidores por el mismo volumen de insumos. Gente que va a querer combatir con Pfizer o con otros sin tener capacidad, mientras que Pfizer sí tiene la capacidad. Pensamos que Estados Unidos puede compartir más de las vacunas producidas, trabajar en colaboración con nuestras empresas, como hemos dicho, con otros fabricantes. Y tenemos que mejorar los temas de distribución, establecer centros de vacunación, tener el personal indicado en posición y demás. En una conversación que tuvimos antes del COVID, hablábamos de legislación y políticas, precios de medicinas y demás. Ahora hay gente que dice, bueno, los milagros se pueden hacer realidad si se aplican ciertos criterios, si se pudiera desarrollar una vacuna contra el cáncer, por ejemplo. ¿Cuán optimista eres a ese respecto? ¿Mecanismos para combatir el cáncer, por ejemplo? Es una excelente pregunta. Creo que lo positivo acá es que hemos redescubierto el valor de las vacunas. Hay conciencia entre los legisladores. Estamos entrando a la era dorada de la medicina. La plataforma de ácido ribonucleico mensajero, MRDA. Esto ayuda muchísimo en la producción de vacunas, variantes para el futuro, y pudiera ayudar en otras áreas de terapias, como el caso del cáncer. Por primera vez estamos trabajando con tratamientos personalizados diseñados sobre la composición genética de los individuos. La FDA ya aprobó una terapia genética para revertir la ceguera infantil, para combatir la atrofia muscular, para tratar enfermedades como la hemofilia. Así que todo esto es parte de los avances en nuestra industria. Steven Yuvi, gracias por acompañarnos en esta conversación. Y volvemos con Kaitlin. Gracias, Jim. Soy Kaitlin Owens, la reportera de salud de Axios. Nos acompaña nuestro tercer invitado, el presidente de Pfizer. Nos acompaña desde sus oficinas en Connecticut. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias. Comencemos con un tema candente en este momento. Se ha discutido mucho sobre cómo vacunar a más gente en el mundo. Una idea controversial es la de levantar la protección de patentes. Ustedes no parecen apoyar esto. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo encarar la escasez mundial de vacunas? ¿Y cómo si no se llegaría a la inmunidad de manada en el mundo? La meta es tener vacunas para todos. Hay que cumplir dos condiciones para generalizar el acceso a las vacunas. Primero que nada, tenemos que tener un precio que permita adquirir las vacunas. La primera parte es relativamente fácil. En junio establecimos una escala de precios. Los países con más ingresos, en base a las definiciones del Banco Mundial, pagan precios equivalentes en Estados Unidos o Europa, el equivalente a un almuerzo rápido. En los países de ingresos medianos, estamos ofreciendo la vacuna a mitad de precio. Y en los países menos favorecidos, les estamos dando la vacuna al costo. Bueno, equidad no es darle a todo lo mismo, sino darle más a quien necesita más. Así que hay miles de millones de personas en el mundo que quieren la vacuna en este momento. Así que es difícil cumplir con esto instantáneamente. Pero decidimos establecer estos patrones para estar al alcance de todos los países del mundo. Y hemos comenzado a recibir órdenes. Ha sido posible, dada la magnitud de las órdenes, para incrementar nuestra capacidad manufacturera. Pero ahora estamos en condiciones de poder producir, pensamos, 3.000 millones de dosis. Recientemente yo hablaba de 1.500 millones. Ahora nos sentimos confortables de que podremos llegar a 3.000 millones este año, 4.000 millones el año que viene. Esto no es para el norte, sur, este u oeste. Son dosis para todos. Ya hemos llegado a 2.700 millones de dosis asignadas de nuestra producción. 40% va a países de medianos y bajos ingresos, lo que significa aproximadamente 1.000 millones de dosis. Pienso que en el segundo semestre veremos una asignación considerable para los países de medianos y bajos ingresos. Al comienzo del año, la mayoría de la distribución iba a países de altos ingresos. Otro tema frecuente en las noticias es que Estados Unidos no está usando todas las vacunas disponibles. ¿Pueden enviar estos medicamentos al extranjero o esto es prerrogativa del gobierno de los Estados Unidos? Es prerrogativa del gobierno de Estados Unidos. Me complace haber escuchado al presidente Biden hace unos días cuando hablaba de cambiar estos límites y estamos ansiosos por trabajar con el gobierno de Estados Unidos para asegurar que la producción en el territorio estadounidense encuentren la forma de llegar a países de bajos ingresos. Actualmente están servidos mayormente por Europa. ¿Qué piensan ustedes sobre los refuerzos? Tenemos una potencial tercera dosis, seis a doce meses de la primera ronda de vacunas. Creo que es muy pronto porque estamos en medio de estas pruebas. La fecha llegará, pero hemos dicho que llegado el momento, probablemente sea necesario un refuerzo por doce meses. Realmente no hay certeza científica en este momento. La gente que recibió su primera dosis hace seis meses y la segunda hace un mes necesita un refuerzo. Si recibieron la segunda dosis hace ocho meses, pueden necesitar una tercera. Esto va a ser pronto, pienso que septiembre u octubre. Pero nuevamente, si esto se confirma, esto es algo que va a ayudar a las autoridades aquí en Estados Unidos, de los CDC, para ver qué se aprueba y recomendaciones para proteger al pueblo estadounidense de la mejor manera. Algo que me llama mucho la atención, se está hablando de una vacuna general para el coronavirus, efectiva no solo con las cepas actuales, sino en la futura también. ¿Le parece que esto es algo prometedor? O si no, ¿cómo se condice esto con la realidad? Creo que la tecnología mRNA nos ha abierto un enorme potencial. Y la capacidad de usar esta tecnología, de hacer más milagros con el COVID, todo esto está allí. Es un tanto prematuro hablar de si se puede hacer una u otra cosa, pero ¿viable si es? ¿Le interesaría a Pfizer invertir en esto? Sí, en este momento estamos estudiando múltiples aplicaciones del mRNA, incluyendo otras enfermedades infecciosas. Estamos trabajando en vacunas y otras tecnologías en este momento, pero las que estamos analizando, muchas tienen aplicaciones sobre enfermedades genéticas o cáncer. Usted ha hablado de la próxima generación de vacunas para el COVID. Sí, entiendo que Moderna y Pfizer tienen una vacuna muy efectiva. Hay países de difícil acceso y hay obstáculos que superar o piensa que necesitaremos más vacunas en el mercado. Creo que es bueno tener más vacunas en el mercado de diferentes fabricantes, pero debo decir que en los próximos 18 meses esperamos producir 12.000 millones de dosis, lo que significa que en un análisis anualizado tendremos más de 4.000 millones de dosis de una sola empresa. Pero es una sola empresa. Continuamente nosotros buscamos formas de mejorar nuestras medicinas y vacunas. En este momento es difícil demostrar la eficacia por el tiempo transcurrido. Es muy difícil garantizar la seguridad porque Estela funciona diferente. Pero pudiéramos hacer ciertas cosas. La capacidad de iniciar la producción de la vacuna, como saben, en este momento hay un registro de vacunas a menos de 70 grados Fahrenheit bajo cero. Nuestra vacuna se puede almacenar por un mes en una refrigeradora normal. Eso es notable porque da una enorme flexibilidad para aquellos que están manejando la vacunación. Los que tienen una dosis más nueva y están retirados, pero de todas las comunidades trabajan, podemos hablar de vacunas que no requieren reconstitución. Las vacunas secas se pueden mantener meses sin refrigeración y meses en refrigeración convencional. Creo que todo esto pronto quedará atrás. Parece que la próxima generación de vacunas de Pfizer serán más fáciles de almacenar y distribuir. Ese es el enfoque en este momento y tengo mucha confianza en lo que estamos tratando de lograr. Por supuesto, no estaremos en la meta hasta llegar a ella, pero vamos bien encaminados. Una última cosa, entiendo que está trabajando en un libro. ¿Qué es lo que más le ha gustado de escribir para este libro? Es cierto, hoy me desperté muy temprano y pasé un rato escribiendo porque el editor está exigiéndome los manuscritos. No sabía cuán exigente era esto, pero también es muy enriquecedor. Me estoy concentrando en cosas que pueden ser interesantes para el mundo y qué podemos aprender a través de mis conversaciones con líderes políticos, científicos y miembros de mi equipo. Quiero explicarle al mundo mensajes claves. Por ejemplo, que el problema no es si apuntamos muy alto y damos en el blanco. Perdón, el problema no es apuntar muy alto y no acertar. El problema es apuntar por debajo y acertar. El ingenio humano puede lograr mucho. Excelente. Gracias, Dr. Burla, por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Gracias a todos por acompañarnos en este encuentro virtual. Gracias a Pharma por hacer posible este evento. Para más información o para suscribirse a Axios, pueden entrar a axios.com barra newsletters o a la aplicación de Axios. Gracias y hasta la próxima.